Música Amigos este es el último video que tendremos en esta Copa Pullman Tour 2010 Pacífico Mexicano y hemos preparado para ustedes un resumen de lo más importante, de lo más especial que sucedió a lo largo de esta semana de golf muy especial. ¿Cómo olvidar esa llegada a Acapulco al Club de Golf Tres Vidas? Todos con la intención de pasar una semana de maravilla e iniciando en una gran sede como es Acapulco y el Club de Golf Tres Vidas. Música ¿Y qué decir del momento del embarque? Muchos recordarán este momento como el inicio de una gran semana de golf. Música Y llegó el momento de conocer al ganador de la primera etapa de la Copa Pullman Tour, la etapa Acapulco. Y creo que corrí con un poquito de suerte, jugué bien, pero ojalá y que pudiera continuar a mi edad jugando como hoy me tocó. La realidad de las cosas es que vi muy buenos jugadores, sin embargo, bueno, pues el hecho de que yo haya ganado, pues para mí a los 67 años, pues es muy satisfactorio. Y eso es la realidad. Al día siguiente lunes, lunes de navegación, tuvimos la fortuna de contar con la primera clínica de golf del profesional Aníbal Canales en la cubierta del barco Ocean River. Música Nuevo puerto, nueva sede. El turno ahora al Seed Golf Resort en Mazatlán, Sinaloa. Segunda etapa de la Copa Pullman Tour Pacífico Mexicano 2010. Música Música Como te dije el primer día, vengo por mi Mercedes Benz. Un día muy agradable, muy agradable, muy sabroso, caluroso. La estamos pasando perfectamente, muy bien. Excelente la clínica de Aníbal, se las recomiendo a todos, un excelente profesional y lo lleva de la mano a mejorar su juego y a hacer un golf de mayor excelencia y disfrutar más los campos. Una maravillosa sede que también tuvo una maravillosa celebración. Estas son las imágenes del campeón de la etapa de Mazatlán. Después de bajarme con el calor y de vacaciones, bueno, fue, hasta me sorprendí yo. Día miércoles, ahora la etapa fue Cabo Real en los Cabos Baja California Sur. Gran desarrollo inmobiliario, gran desarrollo golfístico y estas son escenas de lo más divertido de ese día. Música Música Que gane el mejor A ver quién le duele hoy en la noche a los mil Prepárate, sale Exactamente, suerte Igualmente Y bueno, si no nos va a tocar jugar juntos Y qué mejor celebración que en una noche pirata Para dar a conocer el campeón de la etapa Los Cabos en Baja California Sur La verdad estoy muy contento Me costó mucho trabajo He ido desde el primer día subiendo de puestos Y pues hoy se me dio El jueves 30 de septiembre Doble jornada de trabajo Para el equipo de Infogolf México Y cruceros y más.com Dos clínicas de golf Celebradas por Aníbal Canales Una de ellas en el Teatro Broadway Y el otro en la cubierta del barco Ocean Dream Un gran momento que hemos vivido en esta Copa Pullman Tour Es la visita al puerto de mando Que nos otorgó el capitán Antonio Alonso Interesante conocer que aparte de la diversión Existen muchas operaciones técnicas Dignas de reconocer Me encuentro en esta ocasión Tengo el honor de estar con el capitán Antonio Alonso A bordo del buque Ocean Dream De Pullman Tour Capitán, es un placer estar aquí Muy ajeno, muy diferente A lo que está viviendo el turista En la parte de allá abajo O el resto del barco En donde están de vacaciones Quieren diversión Quieren estar bien atendidos Pero tan importante es esa parte Como esta otra Que le agradezco mucho La oportunidad que nos da De conocer un poquito Lo que es la operación La estructura Prácticamente desde el puerto de mando Hola, buenos días Bueno, pues Como veis Estáis en el puente de mando del barco El puente siempre está Siempre hay oficiales Quiero decirte Se forman guardias Las guardias son de 12 a 4 De 4 a 8 Y de 8 a 12 Cada oficial que monta guardia Trabaja 4 horas Y descansa 8 La tensión es al máximo Siempre hay como mínimo Tres hombres en el puente Ellos controlan los radares Controlan los radares Controlan que el barco Siga el rumbo Ahora mismo el barco va automático Y controlan todos los paneles de seguridad En caso del arma de incendio De cualquier cosa Aquí están vallos El viernes 1 de octubre Estuvimos en Nuevo Vallarta, Nayarit Un desembarco ágil Y la jornada más larga De todas las que tuvimos A lo largo de la semana El club de golf El Tigre En Nuevo Vallarta, Nayarit Con un protagonista La tigrita Faye Observen Muy contento de haber por fin Sacado el primer lugar Pero muy bien Muchas gracias Y llegó el momento De la última etapa Del recorrido En esta Copa Pullman Tour 2010 Pacífico Mexicano Isla Navidad En Manzanillo, Colima Estas son las imágenes Del desembarco Y de la ronda de golf Bienvenidos A los golpes Y 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 a los golpes Bienvenidos Sean todos ustedes A los golpes Y a los golpes Y a los golpes Que van llegando A los turistas El municipio De Coquimatrán Colima Lo recibe Con mucho gusto Bienvenidos A todos los turistas Que hoy nos acompañan Creo que vamos Un poco lejos Y todavía nos falta Creo que vamos Al lugar de Shwek Bienvenidos Bienvenidos Y a los golpes Y a los golpes Y a los golpes Y a los golpes Chau Y estamos muy contentos de haber sido considerados como la última etapa de esta gira de Pulmantur, que es una gira muy importante, está trayendo mucho turismo a la región y a todo lo que es el Pacífico, y pues aquí estamos muy contentos y a sus órdenes como siempre. Amigos, queremos agradecerles a nombre de crucerosimás.com, en Infogolf México, todo el apoyo, toda la paciencia que nos tuvieron para que ustedes tuvieran una semana espectacular. Pero prefiero que sean todos los miembros del equipo quienes se despidan personalmente de ustedes. Gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Díaz, camarógrafo de Infogolf México, aquí en la Copa Pulmantur. Espero que mi trabajo les haya gustado. Hola, soy Adrián Hernández de Infogolf México, del área de producción de televisión. Espero que les haya gustado mi trabajo y los esperamos aquí el próximo año en la Copa Pulmantur. Gracias. Hola, soy Magali Cuesta, del equipo de Infogolf México. Fue un placer atenderlos. Nos vemos el próximo año. ¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando Moreno, de Logística y Operaciones de Infogolf México. Los esperamos el próximo año. Hola, soy Lidia Reyes, equipo de Logística de Infogolf México. Espero hayan disfrutado estos torneos de golf de la Copa Pulmantur. Los esperamos para el próximo año. Hola, soy Fidel Reyes, de Infogolf México, del equipo de cómputo y resultados de Pulmantur. Felicidades, los esperamos el año próximo. Amigos, ¿qué tal? Soy Aníbal Canales, de Ace Golf Academy. Los saludo con gusto. Aquí soy su profesional de golf, Pulmantur, en este crucero 2010. Espero hayan disfrutado todos los campos de golf y todas las clínicas que estuvimos dando, tanto a bordo como en los campos. Los espero el próximo año, a todos ustedes y a sus acompañantes a la clínica de golf, tanto al torneo, clínica de golf, crucero y disfruten este maravilloso paisaje. Muchas gracias, soy Aníbal Canales y nos vemos el próximo año. Hola, mi nombre es Arturo Fuentes. Estoy aquí como director del torneo en esta Copa Pulmantur. Espero que se le hayan pasado muy bien y felicidades por el gran juego que tuvieron. Hola amigos, mi nombre es René Rabanales, soy asesor de cruceros de crucerosimas.com y quiero darle nuevamente la bienvenida a bordo de este barco Ocean Dream de Pulmantur y aprovecho para invitarlos a la temporada de cruceros 2011. Tenemos dos opciones, Caribe Maya y Pacífico Mexicano. Nos vemos el año que entra en la segunda Copa Pulmantur. Hola, soy Verónica Barrón, gerente de operaciones de Pulmantur Cruces. Quiero agradecerles el habernos acompañado durante este recorrido en el Pacífico Mexicano. Espero que lo hayan disfrutado, que este torneo haya sido de gran utilidad para ustedes, que el que haya deseado ganar haya ganado esta Copa Pulmantur. Esperamos que el próximo año nos acompañen y nos vemos en el próximo crucero. Gracias. Hola, soy Fernando López de crucerosimas.com. Les agradecemos mucho que hayan venido. Amigos, yo soy Alfredo Sánchez Gaitán, director general de Infogolf México. Espero que esta grata experiencia por el Pacífico de México, combinando dos placeres, un crucero y el golf, haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!